bendiciones para todos hoy es domingo diecisiete de octubre de dos mil veintiuno que bueno estar de regreso acá en la casa del señor le damos la bienvenida a todos y estamos agradecidos con el señor por toda su bondad por todo su cuidado después de un par de semanas fuera de este lugar precioso el señor nos ha traído de regreso y venimos a adorarle junto con usted porque ese es el propósito por el cual dios nos ha dado una oportunidad más un día más le honramos pues a él con este momento especial acompáñeme vamos a ir al señor en oración amantísimo padre celestial gracias te damos mi dios por darnos una vez más la oportunidad de venir a este lugar donde sabemos que tu presencia habita señor gracias padre amado por todo tu cuidado por todo lo que nos has permitido tener recibir en estas semanas de descanso permite el señor que ahora que estamos de regreso estemos señor con ese deseo fresco de poder seguir adorándote en este lugar junto con tu iglesia y con todos aquellos que escuchan esta invitación especial de adorarte señor permite rogamos que tu espíritu santo nos guíe nos lleve señor hasta el trono de tu gracia y que toda nuestra adoración pueda ser grata que te llegue hasta donde tú estás padre amado y que nos ayudes a seguir honrándote como tú te lo mereces rogamos pues tu presencia y tu cuidado para que podamos entregarte nuestras vidas en este momento en adoración de tu presencia y tu cuidado para que te llegue hasta donde tú estás padre amado y que nos ayudes a seguir honrándote como tú te lo mereces adoración lo rogamos padre todo en el precioso y glorioso nombre de nuestro señor jesucristo amén bueno vamos a comenzar en esta ocasión adorar al señor con el canto él es el rey la palabra de dios nos dice que él es rey de reyes y señor de señores así que como él es el rey de reyes y señor de señores vamos entonces a adorarte y a entonar esto canto hermoso gozémonos pues en adorarle al señor dios te bendiga tú eres el rey lleno de infinito poder tú eres el rey todo poderoso estamos aquí para celebrarlo para levantarte levantarte un trono en medio de las naciones vamos ahí él es el rey infinito en poder él es el rey de los cielos seré para él siervo fiel pues mi vida compró con su amor él es el rey lo confiesa mi ser él es el rey de los cielos mi vida la rindo a sus pies él es rey sobre mi corazón él es el rey él es el rey él es el rey de mi vida él es el rey él es el rey reina con autoridad su reino eterno es su trono el cielo es él es el rey que viene a su pueblo a llevar él es el rey impunito en poder él es el rey de los cielos seré para él siervo fiel pues mi vida compró con su amor él es el rey lo confiesa mi ser él es el rey de los cielos mi vida la rindo a sus pies él es rey sobre mi corazón él es el rey él es el rey él es el rey de mi vida él es el rey él es el rey él es el rey reina con autoridad su reino eterno es su trono el cielo es él es el rey que viene a su pueblo a llevar él es el rey john Él es el rey, él es el rey de mi vida. Él es el rey, él es el rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono en el cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo a llevar. ¡Dilo una vez más! ¡Él es el rey! Él es el rey, él es el rey, él es el rey de mi vida. Él es el rey, él es el rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono en el cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo a llevar. Así es, señor. Declaramos eso, señor, en esta noche. Tú eres el rey. Tú eres el rey, señor. Gloria a Dios. Bueno, vamos a continuar adorando al señor con el canto, contigo quiero caminar. Qué mejor compañía que caminar con el señor. Así que gozémonos con este canto. Contigo quiero caminar y de tu mano siempre andar. No separarme ni un instante de tu lado. En cada paso que yo doy, quiero seguir tu dirección. Que tus palabras sean mi mapa cuando viajó. Ah, quiero vivirte muy de cerca. Ah, y respirar de tu pureza. De asegurar mi corazón y conocer que tu hijo soy. Y deleitarme en tu presencia y no sentir jamás tu ausencia. De estar confiado en tu amor y no vivir más en temor. Dejando lo que me impedía estar contigo cada día. Ah, 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 ah. Oh, 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 na, 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 na. Ah, 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 ah. Oh, 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 na, 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 na. Contigo quiero caminar y junto a ti siempre habitar. Anhelos estar en el calor de tu regreso. Que tus palabras y tu voz sean mi compás, mi dirección. Y ser oveja que al andar siga tus pasos. Ah, 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 ah. Quiero vivirte muy de cerca. Ah, 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 ah. Y respirar de tu pureza. Asegurar mi corazón y conocer que tu hijo soy Y deleitarme en tu presencia y no sentir jamás tu ausencia Estar confiado de tu amor y no vivir más en temor Dejando lo que me impedía estar contigo cada día Asegurar mi corazón y conocer que tu hijo soy Y deleitarme en tu presencia y no sentir jamás tu ausencia Estar confiado de tu amor y no vivir más en temor Dejando lo que me impedía estar contigo cada día Seguimos adorando al Señor. Espero que estos cantos lo motiven a honrar al Señor. El próximo canto que cantaremos se llama Ayer un buen amigo, mi amado Salvador. Dice este canto, contaré todo lo que él ha hecho por mí. Así que gózate, cántale al Señor con alegría. Ayer un buen amigo. Para concluir entonces este tiempo de adoración a través de las alabanzas Cantaremos este hermoso canto que dice Una linda canción Si aún no le has cantado al Señor una canción hermosa Este canto te puede motivar a hacerlo Después de esto, nuestra hermana Sonia Va a acompañarnos con el tiempo de intercesión Por el momento, cantemos una linda canción Ayer un buen amigo, mi amado Salvador Contaré lo que él ha hecho para mí Hallándome perdido e indigno pecador Me salvó y hoy me guarda para sí Me salva del pecado Me guarda desatar Promete estar conmigo hasta el fin Él consuela mi tristeza Me quita todo afán Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Jesús jamás me falta Jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me hace paro Y de la vanidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue Si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir La victoria me asegura Elevo mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Oh, 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 oh La Iglesia de Jesucristo 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 Para que donde yo estoy Vosotros vosotros también estéis La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Dios dijo de Dios dijo de sí mismo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Dios es propenso Dice el Salmo Para aludir a la Iglesia de Jesucristo Que el ser humano En cómo Cristo vivió ¿Cuántos de Dios vivió? Dios dijo Cristo, dijo Cristo, dijo Cristo, dijo Cristo y no muchas como los antiguos Nosotros nos encontramos Debemos de realmente consideramos Me recuerdos de Jesucristo ¿Hacia dónde nos dirigirnos, hacia dónde nos dirigimos, ¿Hacia dónde nos dirigimos? muchas moradas a él. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Y Jesús le dice a sus oyentes, como nos dice a nosotros en nuestros días, voy pues a preparar lugar para vosotros. Al quedar al descubierto, logramos iniciar un avance en el camino. Nuestro corazón primeramente dejará de estar turbado y comenzaremos a confiar en Cristo quien es el guía. Nuestro corazón ya no estará angustiado porque ya no seremos nosotros guiándonos. Nuestra vida dejará de sufrir y de preocuparse. ¿Por qué? Porque llegaremos a descansar en él. Caminaremos seguros. Como cuando un carro va detrás de un camión en una cuesta arriba. El carro pequeño no sabe lo que está allá enfrente, pero el camión sí porque tiene una visibilidad mejor. Y ese es Cristo. Cristo tiene una visibilidad mejor de hacia dónde nos conducimos. Y él, si sabe que vamos a un destino que es desagradable, que no es nada bueno, Cristo nos puede decir, caminaremos pues con confianza hasta llegar a ese destino final. ¿No te gustaría a ti llegar al destino final que Dios ha preparado por ti, para ti y para mí? Porque muchos creen que el final de la vida es morir. Porque muchos creen que vivamos y gocemos la vida, que al cabo no hay nada más en esta vida. Pero la realidad es que sí hay algo más. La vida eterna se vendrá cuando menos lo pensemos. Y tú un día llegarás a recibir un cuerpo inmortal. Pero sabes, ese cuerpo inmortal puede servir para que tú vayas a una condenación eterna. O que vayas a un gozo eterno. Cristo ha diseñado ese lugar. Está trabajando arduamente para que tú y yo lleguemos y estemos con él. Y nos gocemos en ese lugar donde muchos ahorita están esperando llegar. El día de ayer celebrábamos la vida de nuestro gran hermano y amigo Macario Mosques. Y el hermano Macario predicaba y compartía ese hermoso destino final. Eso es lo único que podemos recibir en esta vida. Un destino con Cristo. Con todos aquellos que han entregado sus vidas al Señor. Porque la palabra de Dios nos dice en primera de Corintios. Que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y tú y yo si hemos quedado aún vivos seremos transformados. Para poder ir y encontrar a nuestro Salvador. A nuestro Señor y estar por la eternidad con él. Así que hoy es el día cuando podemos ser beneficiados. Cuando podemos recibir un beneficio al encontrar el camino. Porque sólo ese camino. Tomando ese camino. Podemos llegar al hogar de Dios. Y oígame. Cristo dice. En este lugar. Muchas moradas hay. Es un lugar enorme, amplio, con suficiente espacio para todos. Podremos llegar a ese lugar, a ese hogar tan cómodo, amplio y vacante. Esperando que tú des esa respuesta de recibir a Cristo en tu corazón. Para que puedas recibir la promesa de ese hermoso lugar. De ese lugar seguro. De un hogar seguro. Donde la palabra de Dios nos dice. Donde nada corrupto entrará ahí. Jesús está preparando ese lugar. Está preparando la bienvenida. Pero antes de eso. Debemos de hacer nuestra parte. Debemos conocer verdaderamente la senda. La senda. Cristo no le estaba reclamando a Tomás. Su falta de conocimiento. Por el contrario. Cristo estaba desafiándole. A que descubriera por sí mismo. La senda. Que es Cristo. Juan 14.9 nos dice. Que a Felipe. Le dijo. Tanto tiempo llevo ya. Entre ustedes. Y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí. Ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme? Muéstranos al Padre. Sabes. Al conocer a Cristo. Vamos a poder conocerle en obediencia. Al conocer a Cristo. Vamos a querer ser como él. Al conocer a Cristo. Vamos a querer compartir de él. Al conocer a Cristo. Vamos a querer estar. Donde él está. Jesús. Había pasado ya aproximadamente. Tres años. Con su grupo. Con estas personas. ¿Por qué todavía no conocían. O entendían. Lo que él estaba diciendo. Porque ellos. En este momento. Se encontraban. En una situación. Complicada. Ellos querían que Cristo. Se quedara con ellos. Todo el tiempo. Que ellos. Estuvieran en la tierra. Pero Cristo. Tenía un propósito. Y el propósito era. Que él tenía que rendir su vida. Como. Ese rescate. Para que nosotros. Pudiéramos. Recibir la salvación. Sabes. En la Biblia. En la Biblia. Encontramos. Solamente. En el Evangelio. De Juan. La palabra. Conocer. Y conocer. Es más. Que solamente. Saber información. De alguien. Es. Conocer. Y vivir. Acerca. De esa persona. Hoy. Tú. Puedes. Recibir. Los recursos. Necesarios. Para llegar. A esa condición. Y tener un conocimiento. Pleno. De Cristo. Porque aquel. Que sólo. Conocer. Algún hecho. De alguien. Es simplemente. Una persona. Que sabe. Información. De alguien. Es como. Cuando tú vas. Donde el doctor. El doctor. Puede tener información. De tus dolencias. De tus. Dificultades. De tus. Enfermedades. O de las cosas buenas. Que tú estás haciendo. Con tu vida. Pero esa. Ese doctor. No te conoce. Como tu esposa. O tu esposo. O tus hijos. O tus hermanos. Saber. Información. Acerca. De Jesucristo. No es conocer. Quién es Cristo. Ese es solamente. El primer nivel. Cristo. No quiere. Que le conozcamos. Solamente. Por las cosas. Que otras personas. Dicen de él. Cristo. Quiere. Cristo. Quiere. Que vayamos. Al otro nivel. Al nivel. De entender. Alguna verdad. Acerca de él. Pero. Él no quiere. Que nos quedemos allí. Porque sabes. La palabra de Dios. Nos dice. Que los demonios. Tienen. Un. Conocimiento. Acerca de Cristo. Y la Biblia. Dice. Que estos demonios. Tiemblan. Pero solo tiemblan. No hay nada. Que produce. Ese conocimiento. Siguen. Viviendo. En ese pecado. Que cometieron. No. Cristo. Quiere. Que nos movamos. Más allá. No solo. Conocer. Algo. Acerca de él. No solo. Entender. Una verdad. Acerca de él. Él quiere. Que nos. Envolvamos. En una relación. Similar. A la relación. Que tú tenías. Cuando andabas. De novio. Con esa mujer. Muchacha. O cuando andabas. De novia. Con ese muchacho. Esa. Ese conocimiento. Llegó a madurar. Y por eso. Compartes tu vida. Con esa persona. Te relacionaste. Con esa persona. Y ahora. Conoces. Un poquito más. Pero sabes. Dicen por ahí. Que ni. Ni aunque vivas. Una vida. Completa. Con una persona. La llegarás. A conocer. Realmente. Como es. Por eso. Cristo. No quiere. Que nos quedemos. En esa. En ese nivel. De una simple relación. Él quiere. Que le conozcamos. Más. Íntimamente. Más. Profundamente. Como esa. Comunión. Esa. Es la máxima. Relación. Entre Dios. Y el ser humano. Pablo. Quien fue una de las personas. Que experimentó. Llegar. Hasta. El tercer cielo. Dice la Biblia. Llegó. Hasta. Ese conocimiento. Y escribió. Esto. En Filipenses. 3. 10. Dice. Lo he perdido. Todo. A fin. De conocer. A Cristo. Experimentar. El poder. Que se manifestó. En su resurrección. Participar. En sus sufrimientos. Y llegar a ser. Semejante. A él. En su muerte. Puedes decir. Que tú conoces. A Cristo. De esa manera. Yo creo que no. Yo todavía. No he llegado. A experimentar. A Cristo. De esa manera. Pero deseo. Anhelo. Llegar a conocer. A Cristo. Y el día. Que Cristo. Me llame. Poder decir. Señor. He aprendido. A conocerte. A experimentar. El poder. Que se manifestó. En tu resurrección. A participar. De tus sufrimientos. Y llegar a ser. A semejante. A ti. En la muerte. Cristo. Lo puso. De esta manera. Cristo. Le contestó. A los apóstoles. En Juan. Capítulo 14. 23. El que me ama. Obedecerá. Mi palabra. Y mi padre. Lo amará. Y haremos. Nuestra vivienda. En él. Amemos a Cristo. Obedezcamos. Su palabra. Porque eso. Produce. El amor. Del padre. Y por ende. Que lleguemos a ser. Ese lugar. Donde el espíritu de Dios. Puede habitar. Así es. Como los cristianos. Debemos de llegar. A conocer. El camino. Que es Cristo. Y por esta razón. Él. Definió. Que. O escoges. El camino. Estrecho. O eliges. El camino. Amplio. La decisión. Es tu. Oremos. Padre. Gracias. Te damos. Por habernos. Permitido. Concluir. Este tiempo. En adoración. En meditación. Acerca. De. Tu hijo. Jesucristo. Como el único. Camino. Hacia ti. Ayúdanos. Padre amado. A poder. Vivir cada día. Como tu hijo. Jesucristo. Vivió. Y así. Mi Dios. Ser encontrados. Individuos. Hombres. Y mujeres. Que te glorifican. Y desean. Mantenerse. En ese camino. Estrecho. Y nos llevará. Hasta ese lugar hermoso. Que tu hijo. Jesucristo. Estará preparando. Ayúdanos. Y guíanos. Te ruego. Por aquellos. Que aún. No han entregado. Su vida a ti. Toca sus corazones. Mi Dios. Y guíanos. Llévalos. Hasta esa senda. Que es tu hijo. Jesucristo. Para que puedan gozar. De todas las bendiciones. Que tú tienes. Para. Te lo rogamos. Padre. En el precioso. Y glorioso. Nombre. De nuestro. Señor. Jesucristo. Amén. Bueno. Para concluir. Este tiempo. De adoración. Entonaremos. Este último. Canto hermoso. Que dice. A ti. Sea la gloria. Porque Cristo. Es el único. Que se merece. Toda la honra. Y toda la gloria. Josemos. No existen más motivos. No existen más motivos. Señor. Venimos. 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 Venidos. A ti. La única razón. De nuestra oración. Hoy. Eres tú. Elevamos. Olor. Fragante. Para ti. Para ti. Para ti. Para ti. Solo a ti. Será la gloria. Señor. Para la fuerza. La alabanza. La alabanza. Y la adoración. Señor. Que toda lengua. Que toda lengua. Confiese. Que tú eres el. Señor. Señor. No existen más motivos, Señor, venimos hoy rendidos a ti, la única razón de nuestra adoración. No existen más motivos, Señor, venimos hoy rendidos a ti, la única razón de nuestra adoración. Toda rodilla se doy ante el único Rey y Dios, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Mi Señor, mi Señor, mi Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor. La alabanza y la adoración. Toda rodilla se doy ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Es el Señor Es el Señor Amén Gracias entonces por toda tu atención Por haber estado compartiendo este tiempo con nosotros Nos gozamos, estuvimos muy alegres De que tú hayas estado aquí con nosotros Ahora pues, vayamos en esta semana Con ese pensar de mantenernos en el camino del Señor Y así poder regresar una vez más Adorar juntos en este hermoso lugar Por este momento, bendiciones Y nos veremos dentro de ocho días Si el Señor así nos lo concede Adiós ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!